Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor Te seguiré, donde irás iré, tan bien como tu sombra hasta la eternidad Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor Como Colón con sus tres carabelas siguió la luz del sol Con fe e inspiración Dile al cielo que abra mi ventana a un lugar que brille como el sol Quiera el cielo que nada nos detenga en un mundo de pasión Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor Mi continente, mi luz en occidente, mi sueño sorprendente ¿Quién sabes que eres tú? Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor Te seguiré, donde irás iré, tan bien como tu sombra hasta la eternidad Verá el cielo que brille en firmamento, que la luna nos muestre el camino Quiera el cielo, cansado del mensaje, tu destino será el mío Como los reyes en occidente, mi sueño sorprendente Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor Como Colón con sus tres carabelas siguió la luz del sol Con fe e inspiración Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor Te seguiré, donde irás iré, tan bien como tu sombra hasta la eternidad Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor Te seguiré, donde irás iré, tan bien como tu sombra hasta la eternidad Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor Te seguiré, donde irás iré, tan bien como tu sombra hasta la eternidad Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor Te seguiré, donde irás iré, tan bien como tu sombra hasta la eternidad Gracias por ver el video